La parrala dicen que era de mogue, otros aseguran que nació en la parma, pero nadie puede fijo saber de dónde sería Trini la parrala. Las malas lenguas decían, y a las claritas del día siempre le daban bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que él estaba consumiendo. Unos decían que sí, otros decían que no, y para dar más que decir la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino, que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marraquino, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no bebe, no fue cantar, que no, que no, que no, que no, que ya no bebe para olvidar. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a este súper homenaje a Marifé, organizado por Viva la Copla Oficial, lo podéis encontrar en Instagram. He cantado un trocito de la parrala, una de las coplas más típicas y conocidas del cancionero folclórico de la tonadilla española. Admiramos a Marifé porque ha sido una voz peculiar, particular, personal. Quizá Marifé ha sido una de las grandes folclóricas que ha dado este país y que ha marcado un antes y un después en la canción española. ¿Qué significa Marifé para todos los artistas? Marifé es un referente. Marifé creó una escuela dentro de la copla que podía llamarse la copla de Marifé, que supo interpretar y pasear la canción española por los grandes escenarios del mundo. Si estuviese en este merecidísimo homenaje, le diría que gracias. Yo creo que yo y todos los artistas le daríamos las gracias por ser parte de la canción española y aportar su granito de arena a la historia de la música. Así que hasta aquí, chicos. Muchísimas gracias y a disfrutar de la canción española. Chao.